Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy les traigo un breve tutorial donde les explico cómo empezar a jugar en el servidor survival de Lost Tower. Un survival sin pay to win, así que agárrense porque comenzamos. Pues bueno, una vez ingresados van a entrar en el spawn. Aquí enfrente tienen la mina PvP y en la parte de acá atrás tienen la zona de Crystal PvP que todos los días se regenera, pero todos los días la vuelven a dejar así. Yo no entiendo cómo le hacen. Acá también tienen Ender Chest y aquí está muy importante el menú donde ustedes pueden meterse en misiones para ganar monedas. Déjenme un poquito. Y también pueden meterse aquí en trabajos, ¿vale? Y ustedes pueden buscar trabajos. Yo tengo todos los trabajos porque tengo rango, pero si no tienen rango igual pueden creo que agarrar uno o dos. Así que yo les recomiendo que se metan al trabajo de minero. Ese es muy bueno. Y pues ya que ya hayan seleccionado eso, que por cierto creo que ustedes van a tener, sí, van a tener este kit que yo tengo ahorita. Es un kit bastante básico para empezar. Y ya ustedes le dan aquí click y pues pueden ir al mundo que ustedes quieran. Yo les recomiendo a los novatos que se vayan al primer mundo porque aquí no hay PvP ni tampoco grifeo. Aquí cada mapa les dice que tiene cada cosa. Yo juego en el último porque tiene PvP, pero pues ahora sí que donde ustedes quieran. De hecho este tiene grifeo activo. Está muy bueno. Pero pues bueno, yo les recomiendo que empiecen por el mundo bot. Entonces ya le dan por ahí. Y este es el spawn, ¿vale? Entonces ustedes ya nomás le dan click aquí. Le dan click derecho o click para los de Bedrock. Y ya le dan click. Y ya los va a mandar, déjeme hago de día. Los va a mandar pues lejos, ¿no? Ustedes pueden hacer el TP aleatorio. Y pues básicamente ustedes van a poder llegar mil bloques a la redonda creo que les hace el TP. Y pues ya empezar a sacar recursos tranquilamente. Como les digo, este mapa es el mapa Bob. Entonces aquí no hay problema de que los vayan a matar. Nadie los va a matar básicamente porque el PvP está apagado. Y además de eso mucha gente me viene y me pregunta que si el servidor tiene protecciones. Sí, el servidor sí tiene protecciones. Se ganan las protecciones, más bien se compran con monedas. Aquí a mi derecha aparece el rango que tengo, las bananas que tengo. Que las bananas son una, es una moneda para comprar kit. No se preocupen de esas. Digamos que es una moneda de paga en la tienda. Y con eso se mantiene el servidor. Pero el dinero, lo que aparece ahí a la derecha. Por cierto amigos, estaban buscando cómo crear su propio servidor survival privado. Su propio servidor con mods. O incluso su propia network. Pues bueno, tenemos la solución perfecta para ustedes. Servidores preconfigurados. Con todas las configuraciones y desarrollo hechas. Para que ustedes nada más lo compren y se pongan a jugar. El link en la descripción. Ese sí es el dinero final que nosotros tenemos. Entonces ocupamos básicamente 15 mil monedas para poder avanzar. Para poder hacer una protección. Básicamente las protecciones funcionan por chunks. Es bien fácil de hecho. Digamos que este es un chunk. Entonces si ustedes quieren proteger este chunk. Ponen diagonal town, create y le van a poner un nombre a su nueva ciudad. Yo por ejemplo le voy a poner los hijos de los taroleros. Por un ejemplo. No sé si me deje el nombre tan largo. Pero por ejemplo taroleritos. Y ya le doy enter. Me va a cobrar 15 mil monedas. Y se va a proteger este chunk. Ya teniéndolo protegido. Si quiero proteger el de al lado. Me pongo aquí y escribo diagonal town. Y ya le dan enter. Y ya les va a cobrar monedas por el climeo. Para proteger ocupan subir de nivel su town. Y para subir de nivel su town. Ocupan depositarle a su town monedas. Entonces lo que pueden hacer es conseguir monedas. Y escribir town, deposit y la cantidad. Por ejemplo mil. Y pues ya le depositaron mil monedas. Es bastante rápido para conseguir el dinero. Eso no se preocupe. Y para invitar a algún amigo a su town. Para que él también pueda construir dentro de sus chunks protegidos. Ponen diagonal town. Invite. Y ponen el nombre. Por ejemplo a mangos. Voy a invitar a mangos. Le doy enter. Y ahí mangos le llega un mensaje. De que Alex ha invitado a su town. ¿Quieres aceptar? Da clic aquí. Y ya. Él acepta. Y ya está dentro de la town. Y luego también pueden venir. Y escribir diagonal town. Set spawn. Y le dan enter. Y exactamente en el bloque donde estén parados. Va a ser el spawn de la town. Entonces ya pueden hacer diagonal town spawn. Que yo no lo voy a hacer porque me va a llevar a mi town. Pero pues básicamente ya con eso. Pues ustedes ya podrían tener otro set com. Digámoslo así. Y les digo que es bastante fácil y rápido proteger. Porque las monedas aquí se farmean muy muy rápido. Y también se gastan muy rápido. O sea si quieren ahí comprar en la subasta. En diagonal AH. Miren por ejemplo aquí venden botellas de experiencia. Venden cristales. Zanahorias doradas. Venden manzanas doradas. Armaduras. O sea lo que tú quieras. Ahí está en venta. Digo en. Sí en venta. Y ustedes también pueden poner en venta cosas. Por ejemplo puedo poner yo una mesa de trabajo en 50 monedas. Y ahí. Ahí está. Miren. Diagonal AH. Espacio. Excel. Espacio. La cantidad por la que la quiero vender. Y si a alguien le interesa mi mesa de trabajo. Pues miren. Ahí ya me compraron la mesa de trabajo en 50 monedas. Y ahora yo soy 50 monedas más rico aquí dentro del servidor. Entonces les digo. Es muy muy fácil. O sea si quieren sacar así dinero rápido. Yo les recomiendo que hagan este. Vayan a minar diamantes. Y luego de ahí vayan a minar y consigan nederita. La nederita. Con tres de nederita sacan para poner una town. O sea la nederita aquí se paga en 5 mil monedas la unidad. Y de volada de volada sacan para. Para proteger su town. Y de hecho. Yo creo que ni van a ocupar tres dineritas. Van a ocupar dos. Porque como van a ir a minar. Y van a estar en el job minero. Van a ganar dinero dentro de ese job. Entonces pues todavía va a ser más rápido. Y pues bueno. Eso sería. Cosas que comentarles del servidor. Tenemos llaves. Que esas llaves las pueden conseguir en la zona AFK. En las subastas. En las piñatas. Votando por el servidor. O comprándolas en la tienda del servidor. Estas llaves no se preocupen. Que no contienen cosas pay to win. Contienen cosas muy muy normales. Que pueden conseguir ustedes tranquilamente jugando. Por ejemplo una espada de filo 5. Eso puede ser un premio de una llave. O unas botas con protección 4. Y de romperidad 3. O y de reparación. Esas son las cosas que ustedes pueden ganar en las llaves. Así que. Pues sí. Mantenemos el servidor de esa manera. Para que todos puedan divertirse por igual. Y no que el que tenga más dinero. Tenga encantamientos que no existen en Minecraft Vanilla. Y pues bueno. Otra cosa que les puedo comentar. Son las misiones. Que estaba ahí en el NPC del spawn. Ustedes pueden entrar por aquí. Por ejemplo. Misión de minero. Y no. Por un ejemplo. Por minar stone. Les dan monedas. Por minar netherrack. Les dan monedas. Por minar carbón. Les dan monedas. O sea. Literalmente cualquier cosa que se les ocurra aquí dentro del juego. Les dan monedas. Entonces. Pues lo van a farmear muy fácil. Muy muy fácil. Déjenme ver si puedo hacerme por aquí un hacha de piedra. Pasa algo chistoso. Y es que como yo tengo el rango maestro. Digámoslo así. Este. No puedo usar el hacha de hierro. Cosa curiosa. Pero no. No puedo usar el hacha de hierro. Entonces déjenme. Dejo un hacha de piedra. Para enseñarles el tricapitator que tiene el servidor. Que la neta no me da mucho orgullo decir que mi servidor survival tiene el tricapitator. Pero esto simplemente debido a que la gente literalmente dejaba los mapas sin árboles al inicio. Entonces ya con esto siempre se planta otro árbol. Y así no hay escasez de árboles. ¿Me entienden? Porque había un problema. Un temita con eso. Porque la gente que es nueva. Entraba y no veía ningún árbol. Y se iba en el servidor. Porque batallaban mucho. Y yo sé que no todos son así. Yo sé que hay muchos que sí saben jugar. Aunque no haya árboles cerca. Se meten a Nether. Exploran. Y por ahí en un portal se meten. Y ya están lejos. Y ya tienen árboles. Pero como pasaba muy seguido eso. Mejor pusimos este plugin. Y así ya nadie llora porque no hay árboles. Porque obviamente que hay árboles. Pero es de buscarlos. Y la gente pues no quería buscarlos. Y ese era un problema que teníamos. Entonces pues bueno. Se solucionó así ¿no? Pero no era mejor las soluciones. Pero así se solucionó. Entonces pues eso amigos. Los dejo por aquí para no extender más el video. Espero que le den una oportunidad al servidor. Y nos estamos viendo en un próximo video. Aquí en el servidor de los tableros. La IP la van a tener en la descripción. Así como el Discord de nuestro servidor. Por si tienen alguna duda. Que estén muy bien. Les mando un abrazo. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.